El libro de Hebreo Hemos estado viendo algo muy hermoso, muy lindo. En el libro de Hebreo, capítulo 2, verso 1. Bueno, gloria al Señor, reciban los saludos del pastor Julián de Estados Unidos. Hoy le dijo, saludo a los hermanos de Campanilla. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo el verso 1 y dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hasta ahí. Oramos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu amor con que nos ama. Rogamos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, quieras tú tomar el dominio, el control de todas las cosas en esta noche, Señor. Tomar cada mente, cada corazón, Señor. Hacer de nuestro cuerpo un templo de tu Espíritu Santo, Señor. Y tu palabra corra. Sea glorificada, Señor. Tu palabra suene en cada templo. Tu voz se oiga, Señor, en cada corazón. Tu palabra, Señor, opere aquello para lo cual tú la envías. Rogamos que en esta noche tú nos des tu rica bendición. Reprendes toda opresión satánica, diabólica. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y nuestros sentidos se abran en cuanto a tu perfecta voluntad. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu grande amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos así. Y nosotros hemos venido viendo justamente este pasaje. Y necesitamos volver a ello a causa de lo que el Señor nos está pidiendo. Porque hemos visto en este pasaje nosotros como es que el Señor nos está pidiendo más diligencia. Nos está pidiendo que nosotros nos esforcemos más. Nos está pidiendo que nosotros busquemos más de su presencia. Es decir, que seamos más diligentes. Nosotros dijimos, bueno, gracias al Señor por la diligencia que hemos tenido hasta acá. Hemos estado esforzándonos. Estamos yendo a los grupos, a las oraciones. Estamos ya por empezar el evangelismo. Vamos a salir. Nos estamos preparando. Entonces nosotros vimos como el Señor dijo que estaba bien, pero era necesario más. Y dijimos, ¿por qué era necesario más? A causa de lo que Él quiere darnos. A causa de lo que Él quiere darnos. Porque dice, hermano, que al que tiene le será dado. Quiere decir que hay más. Entonces, como hay más, nosotros, hermano, necesitamos poner más diligencia en cuanto a esto. Por eso hemos estado viendo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea cosa que nos deslicemos. Hay un pasaje en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, que el apóstol Pablo dice así. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nosotros miramos. Nos pide que nosotros seamos diligentes, que con más diligencia atendamos las cosas que estamos recibiendo y que hemos oído. Y luego nos da una información más. Nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando las que no se ven. Ahora, ¿cómo hacemos para mirar las que no se ven? Si no se ven. No se ven. Entonces, si no se ven, ¿cómo hacemos para mirarlas? Y Pablo dice así. No mirando nosotros a lo que vemos. Entonces, si yo estoy viendo, me dice que no mire lo que veo. Y me está diciendo, me lleva a que yo mire aquellas cosas que yo no veo. Entonces, ¿cómo es eso? Justamente eso tiene que ver con la necesidad que nosotros seamos más diligentes. Porque para mirar las cosas que no se ven, se necesita fe. Porque sin fe es imposible mirar las cosas que no se ven. Las cosas que se ven, todo el mundo la ve. La gente, los niños, los adultos. Pero, ¿cómo hacen para ver ellos las cosas que no se ven? Bueno, ahí es donde necesitamos nosotros los ojos de la fe. Entonces, ¿a dónde nos lleva el Señor? Donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven. En las cosas que son de arriba del cielo del Señor. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En las cosas que no se ven. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Los ojos naturales no lo pueden percibir. No lo pueden ver. Pero a nosotros nos ha sido dado una capacidad para percibir lo que el hombre natural no lo puede percibir. Nos ha sido dado una capacidad para oír lo que el hombre natural no puede oír. Nos ha dado una capacidad para entender las cosas que el hombre natural no puede entender. ¿A quién le ha dado Dios esto? A los hombres que son de fe, que han creído, han muerto, han nacido de nuevo y tienen un nuevo nacimiento. Esto es nosotros, la iglesia del Señor. Entonces, ¿a quién le pide el Señor más diligencia? No se lo pide al vecino, a aquel que no tiene a Cristo. No está hablando a nosotros. Es decir, no está diciendo, chicos, muchachos. Bueno, tenemos que ir adelante. Así que para ir adelante, ustedes quieren ir adelante. Todos nosotros dijimos, amén. Nosotros queremos perfeccionarnos y irnos adelante. Entonces, ¿quieren ir adelante? Bueno, ahora necesitamos poner más diligencia a las cosas que nosotros hemos oído. Que nosotros tenemos que ahora empezar a esforzarnos. Este año, este año 2020, tiene que ser diferente al año 2019, no igual ni peor. Porque puede llegar a ser peor que el 19, puede llegar a ser igual que el 19, o este 2020 puede ir más allá que el año 2019. Y somos nosotros llamados a ser perfeccionados. Es decir, que nuestra vida tiene que ir en un continuo perfeccionamiento. Que aunque este, nuestro hombre exterior, se va vejentando, el interior, ¿qué? ¿No dice que se va renovando? Y si se va renovando, quiere decir que va creciendo. Es decir, va avanzando espiritualmente. El día de ayer no es el mismo que hoy, ni el de hoy va a ser el mismo que mañana. Porque ayer tuvimos un crecimiento y hoy hemos crecido más que ayer, pero mañana vamos a crecer más que hoy. Más que hoy, según la diligencia. ¿Cómo oigamos nosotros a lo que el Espíritu dice a la iglesia? Entonces nosotros hemos estado viendo, dice, es necesario, muchachos, quieran pasar el río, bueno, es necesario que aprendan a nadar. ¿Se acuerdan del profeta? Dice, me llevó el Señor, dice, me puso a la orilla de un río. Dice, y el ángel, dice, midió, dice, unos codos y me hizo pasar por las aguas, dice, sobre los tobillos, todo lindo, bonito. Y luego midió otro, me hizo pasar con las aguas sobre las rodillas, y ya midió otro, y lo fue llevando, y lo fue llevando, hasta que llegó, en una medida en que ya no pisaba más. En un momento que ahora tenía que nadar. Tenía que nadar. Quiere decir que en el charquito nosotros saltamos, los pequeñitos problemas, no hay problema, pero nosotros tenemos que aprender a navegar en el mar de problemas que el diablo va a poner delante de nosotros y nosotros llegar a la otra orilla. Nosotros sabemos que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que nosotros no vemos. Por eso necesitamos la visión espiritual, necesitamos poner la mira en las cosas que no se ven para que nos demos cuenta que tenemos un combate que no es contra el hermano, sino un combate que muchas veces está dentro de nosotros mismos, contra de nosotros mismos y que nosotros necesitamos ir en la presencia del Señor para vencernos, no vencer al hermano, vencernos a nosotros mismos y a la propia intención de nuestra propia carne. Entonces tenemos que pasar a otro lugar y tenemos que aprender a nadar. Pasamos por las aguas hasta las rodillas, muy lindo los tobillos, las rodillas, muy lindo la cintura, muy lindo los lomos, muy lindo, pero ya llega el momento que ya tenemos que dejar de ser niños, tenemos que dejar de pensar como niños, tenemos que dejar de actuar como niños, tenemos que dejar las actitudes de niños, ya llega un punto que nosotros tenemos que madurar. ¿Hasta cuándo vamos a estar verdes? Siempre verdes, siempre verdes. Ser maduro no es estar verde, ser maduro es alcanzar una estatura espiritual de conocimiento que luego se manifiesta en acciones hacia lo demás. La madurez no es, hermano, la señal, el conocimiento que tiene, sino lo que manifiesta y lo que expresa en base del conocimiento que él ha alcanzado. Algunos todavía, como Pedro, son capaces de cortarle la oreja al hermano. Otros son capaces de decir, Señor, hasta que yo no vea el hueco en tu costado y la mano ahí como Tomás, y la mano meta el dedo, no voy a creer. Otros como Tomás. Pero nosotros tenemos que llegar a una estatura espiritual donde ya las situaciones no nos frenen, no nos detengan, y nosotros sepamos, hermanos, sobrepasar todas las cosas y seguir adelante. ¿Cómo puede ser? Se pelea el matrimonio y no vienen a la iglesia porque están enojados. ¿Qué tiene que ver el Señor? ¿Se enojaron con el Señor? ¿Y por qué no vienen a la iglesia? Tenemos que dejar de ser niños. Los niños son así, se pelean. Ah, ya no voy para allá, ya no voy para el otro lado. O sea, si viene caminando, se pelearon en la media cuadra antes de llegar y se pegaron la vuelta y se volvieron. Esa es una actitud de niños. Nosotros tenemos que aprender a superar todas esas cosas e ir adelante hacia la perfección porque el Señor a nosotros nos está diciendo es necesario que con más diligencia. Hay muchas cosas más que Dios quiere darnos, pero tenemos que nosotros estar preparados. Por eso viene la preparación. Entonces necesitamos ser más diligentes. Y no en las cosas terrenales, sino en las cosas espirituales. Así como somos diligentes en lo terrenal, que sabemos que aquella comida no hace mal, no la comemos. Aquella otra no hace mal, no lo hacemos. Así ser en lo espiritual, cuidar también la vida espiritual que nosotros hemos recibido. Así como cuidamos la terrenal, cuidamos la espiritual. Yo me acuerdo que hace tiempo largo, yo veía hermanas que iban dando vuelta a la plaza, caminando. ¿Y cómo cuidaban su vida natural? ¿Y de la espiritual? Nosotros tenemos que entrar a la presencia del Señor y de la oración y de los grupos y de los cultos y de la evangelización y de todas las cosas que Dios nos ha dado para nuestro crecimiento. ¿Qué de ese ejercicio? Levantamos pesas, hacemos carreritas, hacemos un montón de morisquetas. Pero ¿y qué de las cosas espirituales? Del cuidado que nosotros tenemos que tener, hermano, a las cosas espirituales. Entonces, ¿cuánto más cuando el Señor nos pide diligencia? Nos pide diligencia. Entonces, nos pide diligencia. Entonces, ¿cómo vamos a ser más diligentes? Entonces, acá el apóstol Pablo dice, no, mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, ¿cómo miramos las cosas que no se ven si no se las ven? Entonces, ahí entra en juego la fe que nosotros hemos recibido. Es decir, ¿a dónde nos lleva la fe? La fe nos lleva a creer a todo lo que Dios dice. La fe nos lleva a creer en el Señor, en Cristo Jesús, en sus palabras. Las palabras de Cristo son un patrón para la iglesia, mediante la cual van a alcanzar y van a llegar a un lugar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vayan, hagan discípulos, bautícelos, y no solamente bautícelos, enseñenles las cosas que yo les he hablado. Porque las enseñanzas de Jesús producen limpieza en el corazón, producen limpieza en la mente y producen una limpieza en la vida. La vida del cristiano es limpiado mediante la palabra de Dios. Jesús dijo, Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué se santifica el hombre? En la palabra del Señor. Las enseñanzas de Cristo son un patrón para el hombre que ha creído para que viva una vida de victoria, para que alcance otras cosas espirituales que nos están esperando. Es como que estamos en una carrera y vamos corriendo y usted no se da cuenta, pero hacia adelante nos está esperando dones, nos está esperando talentos, nos está esperando cosas espirituales que son nuestras como vestimentas, pero hasta que no lleguemos, ¿cómo las vamos a alcanzar? Tenemos que llegar. Las miramos y decimos, así están. Mira el Señor y dice, es necesario que con más diligencia, más, están esperando ahí, más diligencia, deben de llegar. Tienen que llegar. Tienen que llegar. Y Pablo dice, estoy seguro que el que empezó la obra en ustedes la va a llevar hasta el final. Van a llegar. Por eso tenemos que aprender a mirar como mira el Señor. La palabra de Dios para nosotros es el patrón de forma de vida como nosotros, hermanos, debemos de andar. Entonces Pablo dice, no mirando las cosas que se ven. Entonces nos lleva a mirar no como miran todos los hombres. Lo que vemos con nuestros ojos es lo que todos los hombres ven. El sol, la luna, la calle, ven lo que todos ven. Pero ¿quién ve, hermano, más allá las cosas espirituales? Solo un hombre espiritual que puede mirarla con los ojos de la fe. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces nosotros necesitamos fe para mirar las cosas que no se ven. Y la fe nos lleva a nosotros a creer todo lo que Dios dice. Nos lleva a creerle a Dios. Pero no solamente se trata que nosotros le creamos a Dios, sino que también se trata que nosotros creamos a aquel a quien él ha enviado. Porque si nosotros no creemos en aquel a quien Dios ha enviado, ¿cómo vamos a alcanzar las cosas? ¿Cómo las vamos a alcanzar? Los judíos yo creía, no, sí, Dios, Dios, Dios. Nosotros creemos en Dios. Y cuando Dios envió a su enviado, entonces ¿quién creyó a sus anuncios? ¿Sobre quién se manifestó el brazo del Señor? Tuvo que subir, dice, como raíz en tierra seca, con fuerza, porque había un montón de oposición de hombres que no creían al enviado de Dios. Y si no crea al que Dios envía, ¿cómo va a recibir la bendición de Dios? Jesús le dijo así, no se aturbe vuestros corazones. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Yo voy a ir a preparar el lugar para ustedes y después yo voy a volver y lo voy a llevar conmigo a esos lugares. No se aturbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Amén. Bueno, crean también en mí. Y no va a llevar, crean también en mí. Si ustedes no creen a aquel a quien Dios ha enviado, ¿cómo van a recibir la bendición del Señor? Si Dios justamente habla por aquel a quien envió. Jesús le dijo así, creen en Dios, bueno, crean en mí. Lo que le estoy diciendo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo voy a ir, les voy a preparar morada a ustedes y voy a venir y los voy a buscar. Yo sé, ¿qué es lo que le hacía falta a ellos? Fe para creer a la palabra de Dios. Fe para creer a la palabra de Dios. Todos nosotros decimos que creemos en Dios y esto es así. Pero no es suficiente creer en Dios. Debemos creer a la palabra de Dios. Porque creer en Dios cree todo el mundo. ¿Usted cree en Dios? Sí, ¿usted cree en Dios? Todo el mundo dice que cree en Dios. Pero ¿quién crea a la palabra de Dios? Puede haber alguno que diga, yo creo a la palabra de Dios. Ahora, si crea a la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios porque el que cree, obedece. La fe va ligada con la obediencia. Nosotros creemos a la palabra de Dios, entonces obedecemos y como obedecemos la palabra de Dios, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Y si dice que ellos creen en Dios y que conocen la palabra de Dios, ¿por qué están atados en pecado todavía? ¿Por qué el pecado los gobierna, el pecado los lleva? Entonces, ¿qué es lo que ellos han creído? Porque la palabra de Dios libera, conoceré la verdad. Al creer al que Dios ha enviado, no solo a Dios, creer al que Dios ha enviado y creer en las palabras que Él dice y que habla y que le va enseñando, los hace sus discípulos, discípulos del Señor y siendo discípulos conocen la verdad y conociendo la verdad, entonces son libres, verdaderamente libres. ¿Y cómo es que están en pecado? Y dice que creen en el Señor porque no creen en la palabra, porque si creyeran en la palabra, obedecerían. Todo el mundo cree en Dios, pero ¿quiénes son los que creen a la palabra de Dios? A la palabra. Todo el mundo dice ¡Ah, sí, Dios! Pero ¿quién es aquel que dice ¡Mi Dios! ¡Mi Dios mío! ¡Es mi Dios! Todo el mundo dice ¡El Señor! Pero ¿quiénes son aquellos que se atreven a decir ¡Mi Señor! Porque ya cuando dice ¡Mi Señor! está hablando de alguien que ya está sometido debajo de su voluntad y la rienda de su vida ha sido entregada a Él. Él ya no hace lo que quiere sino lo que le mandan hacer. Por eso Jesús dijo así y el apóstol Pablo no mirando nosotros a las cosas que se ven no nos acostumbremos a lo que no mirando nosotros a las cosas que no se ven sino a las que no se ven porque las cosas que vemos todo lo que vemos dice es temporal es pasajero pero las que no se ven que se miran con los ojos de la fe esas son eternas. Por eso nosotros hemos sido introducidos en un camino de la fe usted observe que Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 7 dice ¿cómo andamos? Dice por fe andamos ¿por qué nos reunimos nosotros? por causa de la fe ¿por qué estamos escuchando la palabra de Dios? por causa de la fe que Dios metió dentro de nosotros porque nosotros andamos por fe andamos por fe por eso hemos estado viendo por tanto es necesario que con más diligencia entonces ¿qué es lo que pide el Señor de nosotros? más diligencia de la que pudimos llegar a tener hasta ahora entonces ¿qué significa tener más diligencia? significa aumentar el tesoro que nosotros estamos haciendo estamos dijimos poniendo acciones en nuestra caja de ahorro en nuestra cuenta de ahorro en el tribunal de Cristo entonces cuando decimos más diligencia está diciendo que vamos a redoblar nuestras acciones y a poner más acciones cuando decimos más diligencia estamos diciendo que vamos a redoblar nuestra oración y vamos a hablar más con Dios cuando decimos más acciones estamos diciendo que vamos a multiplicar vamos a multiplicar las que hacemos para el Señor las obras las vamos a multiplicar más diligencia más diligencia porque aunque parezca que no hay cosas que tenemos que añadir parecería como que ya está no ya conozco todo me bauticé soy cristiano soy bautizado con el Espíritu Santo ya está tengo todo no 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 todavía falta el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 tiene que hablar tiene que hablar y él habla justamente de la necesidad de la diligencia que nosotros tenemos que tener porque Dios nos dio fe en nuestro corazón hemos sido bautizados hemos creído hemos recibido el Espíritu Santo Dios está operando en nosotros y el apóstol Pablo abre nuestro sentido para que veamos que hay cosas que nosotros tenemos que sumarle a la que tenemos por eso necesitamos ser más diligentes segunda de Pedro capítulo 1 verso 5 dice así vosotros también poniendo toda diligencia tiene que ver con lo que dice el libro de Hebreo por tanto es necesario que con más diligencia entonces Pedro aclara vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe entonces Dios no dio la fe entonces ahora nosotros tenemos que añadir esa es la más diligencia entonces hemos recibido lo primario nosotros necesitamos lo secundario todo lo que viene después porque es el principio la fe que metió dentro de nuestro corazón es el principio porque hay trabajo que nosotros tenemos que hacer para ir creciendo entonces el apóstol Pedro dice así vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe virtud añade la virtud virtud vamos al libro de proverbio y habla de la mujer que tiene virtud virtuosa y nos vemos que una mujer que se la pasa durmiendo hasta después del mediodía abre su ojo toma un té cierra el ojo y dice es temprano todavía y sigue durmiendo habla de una mujer que se levanta temprano una mujer que le pone gana a todo el asunto por eso se llama mujer virtuosa una mujer que ve cómo multiplicar lo que tiene cómo ir a vender cómo hacer esto cómo es decir una mujer de acción entonces dice añadí a vuestra fe que acción añade la acción es decir añade Dios le dio grupo para qué le dio el grupo para que usted se quede en su casa añádale acción Dios lo grupo vaya lo grupo Dios nos dio tres días de culto usted viene uno o dos añádale acción venga los tres días de culto Dios está abriendo ahora puerta para la evangelización añádale a su fe acción virtud comience mire a ver a dónde voy a ir a colaborar porque yo también quiero evangelizar puede evangelizar en los trenes puede evangelizar en los hospitales en el cementerio puede evangelizar casa por casa en el grupo donde está entonces dice añadan a la fe que tienen gracias a Dios por la fe que tienen en Dios y la fe en Cristo pero tienen que añadirle virtud necesitan añadir a la fe que tienen virtud por eso dice más diligencia hermano más diligencia por tanto es necesario que con más diligencia y Pedro dice vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadí a vuestra fe póngale en virtud póngale en gana diríamos así ¿vio? póngale en gana vamos lávelo plato bien así no vamos póngale gana lo que hace póngale gana la ropa póngale gana póngale gana añadan virtud entonces eso es lo natural y en lo espiritual añadan virtud póngale en gana lo espiritual al trabajo es póngale en gana vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadiría a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento conocimiento tenemos que conocer en los negocios de mi padre me conviene estar y como entro en conocimiento cuando vengo a la iglesia escucho la palabra de Dios entro en el conocimiento de la voluntad de Dios cuando usted en su casa toma la Biblia y lee la palabra de Dios va entrando en el conocimiento de la palabra del Señor cuando usted va en oración y entra delante de Dios va entrando en el conocimiento de su majestad por eso dice añádanle ahora también no solamente virtud pónganle en conocimiento agarren la Biblia hay personas que agarran la Biblia solamente cuando vienen a la iglesia y la abren en el culto y si hasta el otro culto no ni ni siquiera huelen el olor de la Biblia sin embargo el cristiano tiene que tener la palabra de Dios y ella ser la fuente de vida para él y la palabra en lugar de consultorio donde usted consulta a Dios sobre diferentes cosas y en lugar de donde va a salir luz espiritual para su vida espiritual de la palabra de Dios es la palabra que va a hacer enderezar su camino es la palabra la que le va a dar una fuerza espiritual la necesita por eso dice añádanle en virtud gana y en esa gana conocimiento de la palabra del Señor añadí a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento añádanle dominio propio como se van a dejar vencer por el mal no dominio propio usted tiene dominio el mal usted no lo vence usted vence al mal y cuando se siente debilitado pide el auxilio de Dios ayúdame Señor líbrame del tentador líbrame de toda tentación ayúdame viene la ayuda del Señor y lo liberta dominio dominarse dominar su naturaleza que no sea arrastrada lo malo y usted ahora que entró en el camino no desviarse ni en la mano derecha ni en la mano izquierda sino ande por él camine en el camino del Señor entonces necesitamos añadirle dominio propio dominarnos nosotros mismos no dejarnos llevar por nuestras concupiscencias nuestros pensamientos sentimientos y por nuestros malos sentimientos porque hay sentimientos malos a este le voy a matar a este va a ver lo que le va a pasar cuando le agarre sentimientos que no son del Señor que tienen que ser echados fuera tienen que hacer uso del dominio propio no ser un arrebatado una arrebatada porque el arrebatado y la arrebatada la arrebatada actúa en la carne en la naturaleza humana tenemos que aprender a dominarnos dominar nuestra lengua ¿sabe cuánto mal produce la lengua? ¿cuántas cosas feas sale, habla, dice hiere, lastima? ¿sabe cuántos matrimonios se rompieron por causa de la lengua que si se le hubiera cortado a los dos la lengua estarían juntos? pero ahora cada uno anda por su lado porque la lengua es la culpable Santiago habla de ella y dice cuán grande incendio produce la lengua porque sale una viene otra sale una va y viene y se va agrandando el problema y se hace un incendio por eso dice dominio añadan entonces mire si nosotros no tenemos hermanos que poner diligencia debemos poner diligencia añadí a vuestra fe y virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor añadí y nosotros hemos leído es necesario que con más diligencia yo te pensaba que no había nada que hacer que ya está como era estaba pipí cucú en la cima y ahora te mira acá y hace un análisis de estas cosas que dice que nosotros tenemos que tener y se encuentra que está abajo y que tenemos que poner más diligencia en las cosas que hemos oído entonces ¿a dónde nos quiere llevar al Señor? a que alcancemos las cosas que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en eso por eso es que nos pide más diligencia no nos va a empujar ni nos va a dar con un látigo para que lo hagamos sino que nos ilumina nos da el conocimiento para que nosotros decidamos usted decida seguir como está y que el año 2020 sea peor que el 2019 seguir como está y dejar que el año 2019 el 2020 sea igual que el 2019 o poner diligencia y hacer del año 2020 más excelente que el año que ha pasado eso lo decide usted el consejo de Dios fue dado y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia ¿se entiende esto hermano? nos ponemos de pie para orar y agradecer al Señor porque Él nos ama y porque nos ama nos quiere dar más y como quiere darnos más entonces nos muestra el camino por donde tengamos que andar y nos dice este es el camino andar por Él oramos amado Señor alabamos tu nombre te ensalzamos te damos muchas gracias por tu bondad tu amor para con nosotros gracias Señor porque tú nos cuidas nos muestras el camino la manera la forma para que nosotros salgamos victoriosos Señor pues tú ves más allá de lo que nuestros ojos puedan percibir por eso Señor nos está preparando para que andemos en las cosas que tú de antemano preparaste para que nosotros caminemos en ellas Padre gracias gracias por tanta paciencia gracias por tanto amor gracias por tanta misericordia muchas gracias Padre te damos en el nombre de Jesucristo amén y amén y cuento dice en gloria Dios alabemos el nombre del Señor Cristo yo te amo Cristo yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo